¿Qué pasa con los exgobernadores del Estado de México? Las pensiones disfrazadas y la designación de personal de seguridad, chofer y secretaria con cargo al erario. La diputada Azucena Cisneros quien es la promotora de la reforma recordó que el 18 de julio de 1945 se promulgó en Gaceta del Gobierno el Decreto 87 de la 36 Legislatura del Estado de México, donde se estableció que al término de su administración el gobernador puede recibir premios y recompensas. ¿Qué pasa con los exgobernadores y el apoyo de personal de seguridad y chofer que se paga con recursos públicos? Las modificaciones que proponen es que quienes hayan ocupado el cargo de gobernador del Estado de México al concluir su gestión dejen de tener ciertos privilegios. Cisneros COS advirtió que no existe justificación para que se les destine personal con cargo al erario público a los exgobernadores pues han dejado de ejercer las funciones que la ley les confiere de manera temporal. La legisladora advirtió que existe la posibilidad de que el jefe de ayudantes con categoría de subdirector sea en realidad una pensión económica encubierta destinada a los exgobernadores y dijo, Es un uso indebido de recursos sin fundamento en el ejercicio de un empleo, cargo o comisión público, representa el establecimiento de una remuneración más allá de la pensión, liquidación o retiro. ¿Cuánto ganan los exgobernadores? De acuerdo con un análisis que realizó el periódico Zócalo con información del Instituto de Pensiones del Estado, IPE, los exgobernadores reciben estrafalarias pensiones, en el caso de Coahuila reciben hasta 88.923,84 pesos. Uno de los privilegiados en recibir cerca de 89.000 pesos al mes, es Eliseo Mendoza Berrueto, Rogelio Montemayor Segui, Enrique Martínez y Humberto Moreira Valdés, mientras que la cantidad que reciben Rubén Moreira y Jorge Torres López, se desconoce. Proceso dio a conocer que el exgobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, recibe desde hace ocho meses una pensión de 106.228 pesos con 50 centavos. Algunos de los requisitos que deben cumplir los exgobernadores para recibir su lana son tener más de 60 años, no desempeñar ningún cargo público y carecer de ingresos económicos o recibir un monto inferior al de la pensión establecida. Por último, el titular de la Secretaría de Innovación Gubernamental de Campeche, Gustavo Manuel Ortiz González, informó que los exgobernadores de la entidad reciben 50.000 pesos mensuales. Con información de Diario Basta, Proceso, El Universal y Zócalo Foto, Especial Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments